Música Semillas al viento, los inmigrantes, sueños y fronteras Señores, padre, Lorenzo Mech, Enrique, Chaui, la psicóloga, Jenny Gracias, gracias a la gente que nos hace el favor de ver Estamos en un programa de Semillas al Viento Como cada viernes, seis, seis de la tarde en punto, puntuales como siempre Y Enrique, el tema de hoy es un tema muy interesante La migración infantil, causas y consecuencias De veras, qué buen tema, Enrique, adelante Enrique Pues muchas gracias a todos mis compañeros de la pastoral Al padre, Jenny, a Isaura, al doctor Y hoy nuestra invitada, la psicóloga, Aide Que nos va a hablar, pues un tema muy, muy, muy importante Y muy triste también que se está viviendo ahorita en las migraciones No la migración de los niños Pues vamos a tener la oportunidad que la psicóloga nos va a exponer Pues este tema, ¿no? Vamos a hablar un poco de esta situación que viven estos niños Pero quisiera yo empezar dándole espacio al padre Que nos comente algo que sucedió precisamente este día Con una niña que se quedó en un tren Adelante padre Sí, fue un hecho ¿Se escucha? Sí Fue un hecho Esa musiquita Un hecho A todos los que están colaborando en los albergues Y se ha creado una red así natural de búsqueda, de rastreo Pues se separó involuntariamente debido a un percance De sus compañeros Y no sabía dónde andaba Sentía lo peor Y así estuvieron rastreando Hasta que apareció en el izaba ¿Verdad? Y ya está bajo resguardo Se le va a entregar a las autoridades ¿Verdad? Para que le den seguimiento a esta situación Y es algo muy bonito ¿Verdad? Como en un dos por tres Toda esa situación de tensión, de preocupación Y temiéndose lo peor Cambió por completo a una reacción de alegría, de felicidad Porque pues apareció Se apareció Porque no más que apareció La encontraron ¿Verdad? La encontraron en Orizaba Y esto pues nos habla mucho Dice bien de toda la colaboración que hay En toda esa red de albergues Y de equipos de pastoral de migrantes En todo el país Hoy fue eso En otras ocasiones Han sido otras situaciones también Donde pues hay toda una eficiencia Y desde luego se nota la providencia de Dios En este servicio A la pastoral de migrantes Esto repito Fue hace apenas unas dos, tres horas Y pues ya hay más tranquilidad Y la disponibilidad de todos Y cómo inmediatamente Todos se preocupan Y se ponen allá a colaborar Para que pueda uno De esta manera Ser un instrumento de Dios Para el bienestar de nuestros migrantes Oye Enrique Antes que sigas con la psicóloga el tema Pues realmente yo quiero De verdad Hay dos Dos situaciones muy especiales Muy importantes Que pasaron esta semana Primero Cuarenta y tres años De ordenación sacerdotal Se dice fácil Pero cuarenta y tres años Es toda Toda una vida Porque no solamente Son los cuarenta y tres años De relación Sino toda la preparación Que se lleva Antes Yo tuve el gusto De conocer al padre Lorenzo Mez Allá En mi querido Humán Y en realidad Recuerdos Muy padres Ahora sí Muy padres Muy hermosos De cómo El padre Lograba que los jóvenes Que estábamos allá Nos involucramos incluso A limpiar Y hacer Una cancha De tierra De hacerle cemento Una cancha de básquetbol Ese es el trabajo Que siempre el padre Mez Ha llevado a cabo Y me siento muy orgulloso De conocerlo desde antes Padre De verdad Felicitarlo Esos cuarenta y tres años No es fácil De verdad Ahora sí Como humanenses Estamos muy orgullosos De que hayas estado En Humán Y el segundo Padre Enteseable La El centro La inauguración Por parte del alzobispo Del centro De apoyo O atención A migrantes De verdad Dos hechos Muy interesantes Se dice fácil Pero esa lección Es la verdad Para los migrantes Que pasen en Yucatán Va a ser de mucha Transcendencia Padre Gracias padre Gracias Gracias Nada más comentar Un hecho aquí En ese tiempo Los jóvenes De Humán Tenía que medir A Mérida Estudiar la prepa ¿Sí? Fue cuando Con un grupo De amigos Promovimos La La prepa La prepa De Humán Que Estábamos dando Nuestro tiempo Y luego Se convirtió Creo que en Cobain ¿Verdad? Así es Bueno Esa fue una Una ayuda Muy grande Para las familias De Humán Para que los jóvenes Tuvieran acceso A la educación Sin tener que viajar Muy temprano Hacer gas Y todo También eso A mí me marcó Mucho Porque Fue cuando me di cuenta De lo que A lo que Dios Me llamaba A esas obras sociales Que hasta la fecha Pues no hemos dejado De realizar ¿Sí? Es un comentario Que siempre va En esa misma línea Gracias Padre Pues muchas felicidades Gracias a nuestro coordinador El padre Lorenzo Es el coordinador De la pastoral De la movilidad humana Y así como dijo Doctor La inauguración De este centro De atención No solo para migrantes Sino también Ahorita el padre Está viendo Con el diácono La atención A los circos Gente que está Varada En las comunidades La pastoral turística Bueno Ya en otro programa Iremos hablando Un poquito más De esto Muy bonito Que gracias a Dios Que nos conceda El padre Lorenzo Pues adelante Psicóloga Pasamos con usted Psicóloga Para que nos Hable acerca Del tema De la niñez Migrante Gracias Bueno pues Muchas gracias Por la invitación Gracias a todos Los que nos están viendo La verdad es que Este es un tema Que yo conocí Por primera vez Hace apenas nueve años Trabajando en mi tesis De maestría Me invitan A participar En un proyecto Para crear un modelo De atención A niñas migrantes Y ahí me di cuenta De que es un tema Que ha sido Indicilizado Mucha gente No sabe Que existen Niños migrantes Y en particular Niños migrantes No acompañados Que son La mayor preocupación A veces Cuando O cuando Escuchamos Sobre Sobre niños migrantes Pensamos En estos niños Que están Intentando cruzar Fronteras Acompañados Pero hay muchísimos Niños Muchísimos Tanto En cifras oficiales Como en cifras Exoficiales Muchísimos Niños Niñas Adolescentes Que están Intentando Cruzar fronteras Solos Sin acompañarnos Y es un tema Pues Por supuesto De mucha preocupación Porque Los que Conocen Un poco La De Como Es la ruta ¿No? De De cruce Que utilizan Los migrantes Es una ruta Bastante Peligrosa ¿No? Y si Para una Persona Adulta Implica Riesgos Implica Tansancio Etcétera Para un menor Esto Y tal vez Pudiéramos Pensar Bueno ¿Cómo va a ser Posible Que un niño Cruce Acompañado ¿No? ¿De dónde Surge la idea? ¿O qué es lo que Motiva A los menores A intentar Cruzar Sin estar Acompañados Una de las Primeras Causas Es la Reunificación Familiar ¿Sí? Muchos de estos Niños De estos Menores Son menores Que han sido Abandonados Por sus padres Y sus padres Cruzaron Y sus padres Migraron Y entonces Los niños En búsqueda De reencontrarse Con ellos Deciden emprender Este camino ¿No? Y muchas veces Como ya comentaba Pues lo hacen Solo ¿No? A veces saben Dónde están Sus padres A veces no saben Ni siquiera tienen Contacto Con ellos Pero Tienen ese deseo De volver a verlos ¿No? De reencontrarse Y entonces Deciden aventurarse En este Experiencia Otro motivo También Muy fuerte Es la situación De inseguridad Que viven En muchos países ¿No? Donde los niños Dicen Aquí en mi país Conforme van creciendo Se van dando cuenta De que no No les va a ir bien De que no la van a lograr Que hay mucha Inseguridad Muchos casos De violencia En sus países Y prefieren Huir ¿No? Entonces intentan Cruzar las fronteras Y luego intentan Porque desafortunadamente No siempre lo logran ¿No? Y al ser menores No acompañados Cuando son captados Por las raídas Por las autoridades Terminan siendo deportados En los países De origen ¿No? Entonces esto genera Por supuesto Es frustración Para ellos Y muchas veces Lo vuelven a intentar ¿No? Entonces este es Un ciclo Que constantemente Se retiene Otra Otra causa Otra motivación Que muchos niños Encuentran Para cruzar Pues es este Dado por estas mismas circunstancias De pocas oportunidades De descorte De falta De oportunidades En donde ellos están Y cuando ya son mayores Digo mayores De 13 14 15 años Dicen Bueno Para ayudar a mi familia Para pagar las medicinas De mi papá Para Tener que comer O para ayudar A mis papás Con los gastos De la escuela De mi hermanito O lo que fuera ¿No? O sea hay una necesidad Económica muy fuerte Y ellos han escuchado Hablar del sueño De maravilla Es un sueño americano ¿No? Este Donde van a llegar Y van a tener trabajo Y van a poder enviarles A enviar ayuda económica A sus padres Y muchos niños Sobre todo mayores Se van con esta idea ¿No? Es un tema Que cuando yo Lo escuché Por primera vez Me sorprendió mucho Primero conocer Que había niños Que viajaban No acompañados Y segundo Darme cuenta Conforme fui Ahondando en la investigación Que no hay Cifras oficiales Terceras De este tema Porque Oficialmente Se puede registrar A los niños Que llegan A los albergues Que llegan Al instituto De migración Etcétera O sea A los lugares Oficiales Pero Hay muchos niños Que huyen Precisamente De estos lugares Porque Por temor A ser deportados Por temor A la autoridad ¿No? Este Por Que Saben Que De alguna manera Les van a Concar O los van a detener Entonces No pasan Por estos lugares No suelen llegar Como que Aquí Soy menor No acompañado Y aquí estoy Entonces Realmente Es muy Difícil Registrarlo Y Esos niños Que precisamente Evitan Estos ciertos Puntos Vamos a decirlo Del modo De control Pues son los que Están A mayor Expensa ¿No? Del crimen Organizado De la Trata De muchas Cosas Además De lo que De por sí Van viviendo En el ¿No? Peligros Este A los A los Que se Enfrentan Digo Desde luego El camino Sabemos Que es muy Largo Son muchos Días de Caminata En algunos Lugares Son temperaturas Extremas Este No hay Servicios Este Básicos Cercanos ¿No? Comida Alimentación Salud Entonces Entonces Es un Camino Muy Cansado Si Suben Y Bajan Del Tren Es Un Riesgo También Para Ellos Están Expuestos A que Como Mencionaba Hace rato A que Se los Lleven ¿No? O sea Que En el Camino Desaparecen Y Hay Este Cuando Empecé La Investigación Me decían Es que Si Vas Investigando En el Primer Punto De Control O en Un Centro De Migración Cercano A la Frontera Sur De Nuestro País A lo Mejor Llegaron Treinta Niños ¿No? Y Unos Tres Cuatro Centros Más Adelante Ya Quedan Veinte Y Unos Tres Cuatro Centros Más Adelante Y Diez ¿Qué Está Pasando Con Esos Niños ¿A dónde Se Van? ¿Quién Se Los Está Llevando? ¿Qué Es Lo Que Ocurre Con Ellos Si De Regresar Si Son Detenidos Si Son Deportados A su País Son Muchas Cosas Que Desafortunadamente Salen Desde el Control De Las Mismas Autoridades Digo Se Han Creado Muchos Centros Específicamente Para Menores Migrantes No Acompañados Por Supuesto Que Hay Todo Un Protocolo De Atención Y De Recepción De Estos Niños De Resguardo Pero Aún Así Nos Quedamos Cortos Por Muchas Cosas Que Ocurren En el Camino Entonces Pensemos En Un Menor ¿Cuáles Pueden Ser Estas Consecuencias ¿Qué Pasa Con Estos Niños Que Deciden Iniciar Un Proceso De Migración Ya Sea Que Lleguen A Un Punto De Control Que Lleguen Con Autoridad O Que No Lleguen Con Autoridad Existen Muchas Consecuencias Que Los Van A Marcar En Su Desarrollo Son Niños Que Están Todavía Aprendiendo Muchos Están Todavía En Periodo De Desarrollo Y De Crecimiento Y Que Esta Experiencia Muchas De Veces Los Fuerza A Crecer Y A Madurar Tienen Que Aparentarse Más Grandes Tienen Que Tener Cierta Fuerza Física Incluso Fuerza Emocional Y Hay Algunos Que A Lo Mejor Si Lo Logran Pero Hay Otros Que No Realmente Es Un Camino Muy Muy Complicado Y Mejor Que Nadie Lo Sabe Una De Las Primeras Cosas Que Que Ocurre Con Estos Niños O Que Puede Ocurrir Es Pues La Pérdida De Identidad Llegar Un País Que No Es El Tuyo Donde Probablemente No Hablan En El Un De Donde No Conoces A Nadie Y Entonces Forjar Una Nueva Vida Desde Ahí Es Por Supuesto Muy Muy Complicado Cuando Estamos Hablando De Niños De Ocho Nueve Diez Años Incluso De Catorce Tien 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 Otra Cosa Que Puedo Ocurrir Bueno Sobre Todo Y Es Como Más Específico Cuando Si Son Vamos A Capturados De Alguna Forma Y En El Proceso Porque No Es Lo Detecté Lo Detengo Y Lo Regreso A su País Hay Todo Un Proceso Investigación Que Se Tiene Que Hacer De Ver Si Verdaderamente El Niño No No Estaba Acompañado Si Tiene Quien Lo Reciba Algún Familiar Que Lo Reciba En El País En Que Estaba O A Donde Lo Vamos A En Todo Esto Pasa El Niño Puede Sentir Mucha Ansiedad Y Puede Incluso Caer En Depresión Si Los Niños No Son En 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 Se Quedan ahí Se Quedan Varados En la En En La Ruta Y Entonces Se Convierten En Niños De La Calle Y Pasan A Sufrir Otro Tipo De De Consecuencias No No Tienen Número No Tienen Número No Tienen Atención De Salud Y Ellos No Saben Muchos De Ellos No Saben Que Tienen Por Ser Niños Tienen Derecho A Que Estas Necesidades Estén Cubiertas Y Que Existen Lugares A Los Cuales Ellos Pueden Acudir A Solicitar Ayuda Como Por Falta De Conocimiento No Acuden A Pedir Otra De Las De Las Consecuencias Cuando No Logran Custar Con Tampoco Son Detectados Y Se Quedan Bueno Puede Ser Que Comiencen A Consumir Drogas Puede Ser Que Sean Captados Por Redes De Tráfico Personas Por El Narcotráfico En fin Están Expuestos A Muchas Situaciones De Peligro A Muchos Riesgos Que Los Llevan Como Decía Hace un Momento A Esta Principalmente Y Creo Que Lo No Creo Es Un Poco Un Poco Rápido Principalmente Esto Lo Que Yo Quería Compartir Que Si Existen Niños Que Deciden Salir De Sus Países E Irse A Otro País Solo Que Si Existen Lugares Destinados Para Proteger A Estos Niños Pero Que Estos No Siempre Llegan A Estos Llegan Y Que Las Consecuencias De Un Menor Viajando Solo A Través De La Ruta Migratoria Pues Son Simplemente Desgranadores Nos Enfrentar A Un Niño Tan Pequeño A Este Nivel De Estrés En El Que Tienen Que Estar Constantemente Alertas Cuidándose De Si Alguien Lo Está Siguiendo De Que Puede Ocurrir Un Accidente De Que No Los Cachen De Que No Los Capturen Y Que Los Lleven Veíamos Incluso Hace Años La Situación Con Los Migrantes En Estados Unidos Cuando Están Separados De Su Papá Es Otro Punto En El Cual También Podemos Vaya Hay Un Punto De Intervención Importante Ahí ¿Por qué Tratar De Esta De Esta Manera Los Niños Y ¿Cuáles Pueden Ser Las Consecuencias De Que Ellos Estén En Un Momento De Confinamiento Separados De Mis Padres Ahora Hemos Hemos Visto Que No Es Como Pues No Es Lo Natural Los Necesitan Estar Afuera Salir Jugar Relacionarse Y Cuando Están En Una Situación Estresante Todo Eso Cambia A Nivel Psicomocional Es Muy complicado Claro Claro Que Sí El Tema De De Los Niños Migrantes Yo Pienso Que Es Es Sumamente Importante ¿No? El Informarnos Y El Estar Atentos A Estos Niños Acá Con Nosotros Hemos Recibido A Niños No Viajan Solos Viajan Con A veces Con La Mamá O Con El Papá Tuvimos El Caso De Unos De Guatemala Que Viajaban Solo Con El Papá Muy Complejas En Todo Lo Que Van Viviendo Aunque Van Acompañados De Un Adulto Pero Van Viviendo También Ese Trama Del Movimiento De La Migración Pues Invitamos A Los Que Quieran Expresar Alguna Palabra Alguna Pregunta A La Psicóloga Jenny O Chauita No Pues Es Que Realmente Lo Que Dice La Psicóloga En Ese Aspecto Yo Creo Que Esos Niños Pues Se Marcan Ellos Ya Para 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 Su Vida No O sea Es Muy Trist Y Doloroso Pero Pero Pues Si Existe Todo Eso Y Si Se Vive O sea Se Vive Y Lo Ves En Las Noticias En Las Redes Sociales Que Han Capturado Niños Solos Cruzando Y Este Y Desgraciadamente A veces Nosotros Papás Decimos Queremos Buscar Algo Mejor Para Nuestros Hijos Y Decimos Bueno A mi Mamá A mi Comadre A mi Hermana Te Encomiendo A mis Hijos No Y He Tenido Yo Conocidos Que Lo Han Hecho Parejas Que Se Han Ido Y Que Han Dejado A los Niños Con Los Abuelos Y Luego Ellos Pues Se Salen Y Se Van Entonces Pues Eso Si Debe Ser Fuertes Fuertísimo Para Una Criatura De Ocho Diez Años No Y Si Pues Si Tiene Usted Razón Psicóloga Hay Que Trabajar Mucho Por Ellos Creo Que Es Importante También Que Los Albergues Que Las Autoridades Estén Mejor Preparadas En Este Tiempo Si Hay Hay Lugares Específicamente Para Migrantes Menores No Acompañados Pero Muchas Veces También Estos Procesos Que Dictimizan Como Ocurren En Muchos En Muchos Temas Pero Si Ya El Niño Viene Cansado No Es Momento De Ya Lo Tienes Contigo Y No Es Momento De Empezar Con Preguntas Con Interrogatorio Con Análisis Está Estresado Entonces Lo Primero Que Un Niño Necesita Al Llegar A Un Instituto Gobernamental O Lo Que Fuera Es Tener Una Persona De Confianza Y Que Lo Pueda Tranquilizar Atenderlo En Sus Necesidades Básicas Primordiales Que Coma Que Consuma Agua Que Hidrate Ver Si tiene Alguna Lesión Física Caminan Horas Caminan Muchísimo Muchísimos Kilómetros Entonces Atender Esas Necesidades Primordiales Y Paso Dos Bueno Ya Entonces Pasar A A Ver Qué Vamos A Hacer Con Él Si Lo Vamos A Regresar Si Se Va A Otro Tipo Albergue O Qué Va A Ocurrir Y Comenzar A lo Mejor Con Las Preguntas Porque Esta Primera El Enfrentarse En Primera Instancia Con Un Interrogatorio Y Con Gente Uniformada No Y De Manera Muy Formal Obviamente Esto Los Asusta Cuando Otros Niños Escuchan Esa Situación Es Muchas Veces De Lo Que Huyen A lo Mejor Están Necesitando Sí Ser Atendidos Pero Tienen Miedo De Acercarse A Las Autoridades Por Lo Que Han Escuchado De Otras Entonces Es Importante Que También Tengamos Muy En Cuenta Esto Y Que Podamos O Que Puedan Los Lugares De Atención Tener Ese Primer Acercamiento Con Menores De Una Manera Cálida No Olvidarnos De Que Son Niños Si Bien Están Decidieron O Tomaron Una Decisión De Adulto A lo Mejor Pero Siguen Siendo Niños O O O O O Siguen Teniendo Esta Necesidad De Cariño Y De Protección Antes Que Ahorita Que Hablaba Usted Psicóloga Aide Me Vinieron A la Mente Los Verbos Que El Papa En La Jornada Mundial De Los Migrantes Él Hablaba De Cuatro Verbos De Acoger Proteger Promover Integrar A los Migrantes O sea Como Engloba Todos Estos Puntos Que Usted Nos Va Diciendo Que No Solamente Para Los Niños Sino También Para Todos Los Migrantes Que Van Que Can Bueno Yo Quería Preguntarle Aide Porque Su Tesis De Maestría Fue Precisamente Una Intervención Que es Una Propuesta De Cómo Intervenir Y Precisamente Para 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 Hacer Cumplir Estos O Para Que Cumplamos Con Esos Cuatro Verbos Del Papa Yo Creo Que La Tu Tesis Es Es Eso ¿No? Es Integrar A Estos Niños Como Dices Que Que Están Solos Están Y Que Y Que Este Y Que Bueno Llegan A un A un País Y Integrarlos A este País Pues Tiene Su Chiste No sé Que nos Puedes Decir De tu Tesis Bueno Si La 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 Tesis El Modelo De Intervención Plantea Precisamente Que Los Niños Puedan Ser Atendidos El Detalle Con 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 Este Modelo De Intervención Es Que Tiene Que Ser Aplicado En Un Centro Permanente Y La mayoría De Los Centros Migratorios Que Existen A lo Largo De La Ruta Pues Son Temporales ¿No? O sea Quiero Para que Los Migrantes Pasen Coman Se Hacen En Este caso Modelo Intervención Que Plantea En La Tesis Está Planteado Para Instituciones Que Permitan Que Los Menores Se Quieren Esta Incluye Tres Fases La Primera Que Es De Recibimiento De Recepción Donde Se Atienden Las Instituciones Primordiales Del Menor Que Conoce La Historia Del Menor No Vamos A Hablarle De La Misa Manera A Alguien Que Está Huyendo De Su País Por Una Situción De Violencia En Casa Que Alguien Que Está Huyendo De Su País A Lo Mejor Por Un Mar Entonces Comprender También Las Motivaciones De Los Menores Es El Primer Paso Para Poder Resolver Ayudarlos A Porque Como Yo decía Hace Un Momento A veces Los Detienen Y Los Regresan A Su País Y Ellos Lo Vuelven Intentar Entonces No Estás Resolviendo El Problema Y Eso Es A Lo Que Tiene Que Atender Que Motivo A Este Pequeño A Huir De Su casa Y Entonces Y Asegurarte Va 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 Lo Vas A Regresar A Su País De Origen No Lo Va Volver A Intentar Y Es Digo Sé Que Es Muy Difícil Por eso La Propuesta Es Que Dentro Del Centro De Ayuda De Acogida Para Los Migrantes Los Menores Puedan Permanecer Ahí Hasta La Mayoría De Edad Entonces Una Vez Que La Primera Fase Es De Acercamiento De Conocimiento Con el Niño Luego La Siguiente Fase Es Una De Las Principales Consecuencias Es La Pérdida De Identidad Trabajar Con La Personalidad Del Menor Y Que Él Pueda Bueno En Este Caso Estaba Dirigido Específicamente A Niño Pero Vaya Se Puede A Varones Entonces La Idea Era Que La Niña Descubriera Quién Es Desde Su Nombre Desde La Identificación De Parte De Su Familia No Todas Las Herencias Que Tiene Cuáles Son Sus Sueños Cuáles Son Sus Metas Cuáles Son Sus Enhelos Cuáles Son Sus Capacidades Qué Cosas Tiene Ella O El Niño Que Puede Proveer A Las Demás Personas De Qué Manera Yo Como Persona Tengo Este Valor Y Qué Puedo Hacer Para Valorarme Y De Qué Manera También Puedo Y Una Tercera Fase Es Empezar A Darles Mayores Habilidades Y Mayores Capacidades Que Les Permitan Una Reinvestección Social Óptima Enseñarles Con un Oficio Enseñarles Pues Cómo Estar En la Ciudad Muchos De Los Niños Vienen De Zonas Rurales E Incluso Es Otro Punto Clave Vienen De Muchas De Urbanizada Donde No Saben No Reconocen O No Entienden Cómo Hablar Con La Gente Cómo Dirigirse A Algún Lugar Cómo Solicitar Algún Servicio Entonces Ya la Última Fase Está Encaminada A que Ellos Puedan Ir Aprendiendo Ciertas Habilidades Que Les Permitan Al Salir O Al Dejar El Refugio Poder Encontrar Un Trabajo Digno Y Poder Tener Las Herramientas De Conocernos Quién Necesita Ayuda A qué Lugares Puedo Acudir Quién Me Pueda Ayudar Y Por supuesto Durante Todo Este Tiempo Se Está Monitoreando Tanto La Salud Física Como La Salud Emocional Entonces Es Un Es Un Plan Que La Verdad Pues Lo Hice Con 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 Mucho Cariño Tratando De Cuáles Eran Las Consecuencias De Que Un Niño Estuviera Viviera La Experiencia De La Migración No Acompañado Y Entonces Qué Posibles Necesidades Podría Presentar Él A Llegar A Un Centro De Atención Entonces Pues Así Este Es El Plan El Modelo Que Se Planteó Muy Interesante Una Preguntita Para La Psicóloga Pues Primero Felicitar Por Todo Este Planeamiento Que Ha Realizado Y Saber Si Podríamos Tener Acceso A Todo Ese Contenido Para Que Sea Como Una Especie De Manual Para Que Nos Empatemos Y Cuando Se Presente En Esas Situaciones Ya Sepamos Cómo Proceder Para Que No No Inventemos Ya Tienen Toda Una Experiencia Y Todo Un Camino Hecho Que Podría Ser Muy Útil Para Los Agentes De Paso De Migrantes De Las Distintas Diócesis Del País ¿Verdad? Porque Todos Que Los Vamos A A A A A Se Espera Que El Flujo Migratorio Aumente Después De Esta Pandemia Y Qué Mejor Que Estar Preparados Que No En El Momento Nos Preguntemos Qué Hacer Sino Que Ya Tengamos Una Capacitación Para Afrontar Estas Situaciones Que Yo Creo Que Más Pronto De Lo Que Esperamos Se Nos Va A Presentar En El Campo Pastoral En El Que Nos En En Prostando Este Servicio Y Por Supuesto Que Si Enrique Tiene Mis Datos Le Pueden Solicitar A Él Ponerse En Contacto Conmigo De Manera Directa Sin Ningún Problema De hecho El Modelo De Intervención Está Planteado Para Que Cualquier Persona De Cualquier Profesión Pueda Aplicar Las Metodologías De Actividades De Intervención No Tiene Que Ser Una Person Especializada En El Tema Salvo Algunas Técnicas Tal vez Pero La mayoría Están Están Diseñadas Para Que Cualquier Persona Que Elabore Dentro Del Centro El Refugio Pueda Aplicar O Sepa De Qué Manera Llevar A La Pues Muchas Gracias Psicóloga Aide Es Un Gusto Tenerla Con Nosotros Y Pues Aquí Somos El Equipo Pastoral De Movilidad Humana Y El Doctor Nos Da Pues Esta Oportunidad De Este Espacio Para Que También Demos A Conocer Lo Que Hacemos En La Pastoral Y Pues Te Queremos Invitar Que Conozcas También El Centro De Atención A Migrantes Reverendo Padre Richard Clifford Entonces Es Reciente Ahí Estamos Todavía Como Armando Todos Estos Protocolos Y Aprendiendo Pues Alguien Más Que Guse Hacerle Algún Comentario A La Psicóloga Pues Nada Que Bueno Que Realmente Tuvimos Una Super Invitada Realmente Muchas Veces Vemos A Los Niños Que Están Llegando A Diferentes Lugares Incluso Los Mismos Mexicanos Los Que Vienen De Chiapas O De Otros Lugares Y No Sabemos Que Está Pasando Allá No Sabemos Que Está Pasando En Su Cabecita Y Los Vemos Sordos Muchas Veces Y Qué Bueno Que La Psicóloga Nos Da Esta oportunidad Esta Plática Porque Nos Sensibiliza Como Seres Humanos A A Ver Y No Hacer A Un Lado La Mirada Yo Si Le Agradezco Realmente Que Hemos Tener La Plática Con Aide Y Te lo Rezo Mucho Muchas Gracias Doctor Muchas Gracias Aide Muchas Gracias Gracias Aide Gracias Padre Algo Más Es Todo Creo Que Aquí Ya Nos Tocaron La Campana Estamos También En La Semana De La Familia Después De La Misa Nos Reunimos Para Transmitir Las Reflexiones Y Ahí Se Tratan También Esos Temas De La Familia Y De La De La situación Por La Que Están Muchos Niños Que Debido A Esta situación Pues Se Han Ten Que Exponer A Situaciones Que Ponen En Riesgo Su Integridad Y También Los Marca Para Siempre No Queremos Eso Para Ningún Hijo Que No Estén Durmiendo Debajo De Un Puente O Caminando Horas Y Horas Exponiéndose A La Delincuencia Organizada Que Los Explota Trata De Menores Trata De Personas Es Algo Que Hoy Por Hoy Está Muy 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 A La Orden Del Día Así Que Muchísimas Gracias Por Esta Oportunidad Y a Seguir Trabajando Por Todos Nuestros Hermanos Migrantes Especialmente Por Los Menores No Acompañados Gracias Por Este Espacio Señores Gracias Pues Simplemente Este Espacio Enrique No Es Espacio De Ustedes De Todo Cariño Comparte La producción De Espacios De Los Migrantes De Ustedes Es Su Programa Y Me Da Mucho Gusto Poder Acompañar Cada Semana Enrique Chau Muchas Gracias Muchas Gracias Muchas Gracias Nos vemos Hasta la próxima Chau Gracias por ver el video.